A inicios del mes de agosto, el recinto donde se aplican las vacunas anti-COVID en Girón era así. Largas filas de ciudadanos en espera de ser vacunados con las segundas dosis. Muchas personas vinieron desde Cuenca y Santa Isabel a ser inoculadas. A ello se sumó el desaprovisionamiento de vacunas desde la China, lo cual obligó a que un fin de semana se suspenda el proceso porque se agotaron las dosis. En la presente semana, el panorama ha cambiado drásticamente. Muy pocas personas asisten al Coliseo de Deportes. Existen suficientes cantidades de vacunas de las tres marcas, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. El personal de salud está constante en el sitio para el registro y aplicación. Se colocan solamente segundas dosis. Ello haría pensar que es rápido vacunarse, pero no es así. A falta de personas surge el inconveniente de que los frascos de vacunas deben ser abiertos cuando se tenga cubierto el número de personas en quienes se va a aplicar. En caso de no contar con aquello, el resto de vacunas corren el riesgo de perderse. De esta forma, para quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca, es necesario contar con 10 personas para de esta manera poder abrir el frasco. Un grupo de 5 coterráneos pasaron varias horas de esta mañana esperando que lleguen 5 más para poder completar el cupo. En tanto que un joven que se vacunó con Pfizer la primera dosis, esperó 3 horas y media hasta que sumaron 6 y así se abra el paquete que se recomienda en esta marca. Las vacunas de Sinovac no traen tanta complicación porque se requieren solamente dos pacientes. Según opiniones de varias personas vinculadas al sistema de vacunación, la situación se ha generado porque en los primeros días de la vacunación, para las primeras dosis vinieron mucha gente de otras localidades, pero ahora un alto porcentaje se están vacunando en sus propias ciudades. También se argumenta de que personas jironenses por distintas razones se han vacunado en otros sitios u otros cantones. Por ende, un alto porcentaje de personas ya domiciliadas en esta ciudad están inmunizadas completamente. Se recuerda a la ciudadanía que las vacunas de AstraZeneca, que inicialmente la segunda dosis se decía debe ser aplicada en 84 días, ahora se recomienda hacerlo a partir de los 64. Por ello, se les invita a acudir al punto de vacunación que continuará atendiendo todos los días incluidos los sábados y domingos. Aunque el proceso se lleva hasta las 16 horas 30, es recomendable asistir antes debido a que es necesario completar los cupos y poder abrir los frascos como se ha indicado. Sobre la aplicación de las primeras dosis a quienes aún no han sido vacunados, se espera la confirmación de que inicie a partir de septiembre.